es una ciudad de Mariposa La ciudad de Magda En una ciudad de Magda Relaciones de Magda ¿Estás grabando? Si Oh chicos, que hermosa travesía la de hoy Necesitamos demasiados monumentos En el mundo de ellos El monumento Horacio Croco De los 45 mil millones que hay en la ciudad de Salto ¡Oh! ¡Los viejos! ¡No, no lo hagas! ¡No! Como decía, es un hermoso monumento de los muchos que hay ¡No, por favor! ¡Sí! ¡No estés ahí! He sentado en Chile el tipo Pero es hermoso, ¿no? El árbol, la piedra, el río El río está allá La piedra está acá, pero ¿dónde está el árbol? ¡Ese es! Es otro lindo paisaje mirador Para venir a tomar mate Pero eso no es todo Hay algo más que tienen que ver El árbol El árbol El árbol El árbol No me voy a atrever a averiguarlo Hay muros nomás ahí adentro ¿En serio? Sí, yo una vez filmé Sí, porque quería ver qué había adentro Bueno, escondite Sí Bueno, ya saben Si ocurre un apocalipsis zombie Están en la ciudad de Salto Ya saben dónde escondarse ¡Qué lindo que se ve! ¡Qué lindo que se ve! ¿Qué hace? Nosotros no decimos Está bueno, decimos Está bueno Está bueno Ya, está así Para tomar mate Está muy buenísimo Get in touch Ya, está así Ya, está bueno Cae, está bueno No, no 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 ¡Gracias!